Hola amigos del canal Random, hoy quería hablaros de la película de acción real del Puño de la Estrella del Norte, pero antes de comenzar con el vídeo quería informaros que al final tendremos las bases para participar en un sorteo donde podréis ganar una copia del juego del Puño de la Estrella del Norte de Playstation 4, pero vayamos con el vídeo. Estamos ante una película de 1995, pero con antecedentes como Weaver, Guyver o como le queráis llamar, más conocida como Mutronics, la verdad es que de este tipo de producciones se esperaba muy poco, con lo que la inversión realizada fue muy baja y nos encontramos con una película de serie B que no está a la altura de la obra de Buronson. La historia principal de la película cubre el arco argumental del manga de Shin, uno de los herederos del Puño de la Cruz del Sur, creando una historia en principio conclusiva. Pero antes de meternos en materia vamos a hablar por encima de los personajes principales y sus errores en la adaptación. Kenshiro. Kenshiro se convierte en el heredero del Puño de la Estrella del Norte tras la muerte de Ryuken, que era su padre adoptivo, y como tal tiene que restablecer el equilibrio enfrentándose a Shin, pero sobre todo quiere recuperar a Julia, el amor de su vida. Bueno, Julia realmente sería Yuria, pero bueno. Ryuken. Ryuken es el padre adoptivo de Kenshiro, al cual instruyó en el arte milenario del Puño de la Estrella del Norte y que muere a manos de Shin. En realidad debería haber sido asesinado por Rao, pero este personaje no lo veremos en esta película, además de que Shin nunca habría usado un arma de fuego para asesinar a alguien. Shin. Shin es uno de los herederos del Puño de la Estrella del Sur, el cual construye la ciudad de la Cruz del Sur en honor a Julia, mujer de la cual está enamorado y que obligó a estar con él a cambio de dejar con vida a Kenshiro tras hacerle siete marcas. Julia. Julia es una luz de esperanza en este mundo post-apocalíptico y custodia unas semillas que le dejó Kenshiro antes de que apareciera Shin y se la llevara. Con este personaje se han cambiado muchas cosas respecto al original. Lo principal es que no debería aparecer, ya que a ojos de Shin se suicidó lanzándose desde ese gran edificio creado en su honor, aunque más adelante descubramos en el manga que sigue viva. Bat. Bat es un pequeño pícaro, capaz de engañar a cualquiera con tal de poder conseguir comida y agua para poder sobrevivir, además de proteger a la indefensa Lin. En esta ocasión vemos a un Bat mayor que el original y que muere para dar dramatismo a la película. Lin. Lin es una pequeña niña ciega la cual tiene un extraño vínculo que la une con Kenshiro y este consigue devolverle la visión. Lin. Este cambio me parece un poco absurdo, ya que ella era muda, no ciega, y Kenshiro es capaz de oír a Lin cuando está en peligro, con lo que tiene más sentido que pueda oírla al haberle devuelto la voz. Jackal. Aquí el del propósito es mayor, ya que Jackal es un personaje que aparece en otro arco argumental, y el que vemos aquí tiene en realidad la apariencia de Yagi, que era uno de los hermanastros de Kenshiro, y que como tal también conoce el puño de la estrella del norte. En cambio aquí es un esbirro más de Shin que parece estar pensado para tapar huecos en la película. De los actores, al que más le pega el papel es a Shin, conocido por muchos por interpretar a Hoffman en la saga de Shao. A pesar de no ser rubio como su personaje, sus expresiones y sus rasgos encajan muy bien con la caracterización del personaje, pero no tanto el vestuario, con modelitos tan ridículos como este. A Kenshiro en cambio lo único que se le puede exigir es que dé muchas patadas, porque es un actor que no vale ni para secundario, como mucho actor de reparto y con pocas frases, aunque Kenshiro tampoco es que hablará demasiado. Eso sí, este actor es un portento de las artes marciales. De resto, poco que añadir, están ahí porque tienen que estar, cumplen con su cometido, y en el caso de Lin no volveremos a ver a esta actriz en ninguna otra película, por algo será. Una vez que hemos presentado a los actores principales, vamos a centrarnos en la historia, spoilers incluidos. Nos encontramos en un mundo apocalíptico en el que se impone la ley del más fuerte y donde el recurso más valioso aparte de la comida es el agua. Los esbirros de Shin atacan un pequeño poblado que tiene un pozo, pero no entendemos por qué matan a varias personas pero no se llevan el agua. Kenshiro aparece en esta ciudad sin motivo aparente, conoce a Lin y le devuelve la visión. Tras ello, se va de allí, pues porque sí. Los esbirros de Shin vuelven a atacar el poblado, pero esta vez se han acordado de que hay agua y ahora sí la quieren. Al curar a Lin parece que se generó un vínculo entre la niña y Kenshiro, en el que aparece involucrado Ryuken, dando lugar a una escena bastante cutre que no tiene nada que ver con la historia original y que es muy ridícula. Mientras pasan todas estas cosas veremos flashback y algunas peleas donde echaremos en falta el gore, ya que si hay algo que caracteriza a esta saga es su violencia y la abundancia de sangre. Kenshiro llega al poblado para enfrentarse a los villanos de Shin, y ver como el actor que hace The Bat muere igual que en la película de Hook. Kenshiro se dirige a enfrentarse a Shin. Mientras tanto, Jackal intenta violar a Julia, que es algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Shin ama a Julia, lo que supondría que mataría a Jackal cuando se enterase de lo que estaba intentando hacer. Finalmente, la chica mata a Jackal y Kenshiro termina con la miserable vida de Shin. Shin, tras ello se dispone a luchar contra un ejército, pero como aparece Julia no pasa nada, ya que la respetan como reina. Pues esto ha sido la adaptación del puño de la Estrella del Norte, aunque bueno, seguro que habrá algún hater que diga lo típico de... Es que no tenéis ni idea del puño de la Estrella del Norte, ni idea. Decid Hokuto no Ken, o decid no The Star, no tenéis ni idea, ni idea. Pues aquí tienes los mangas, mira, mira, los tengo todos, ¿ves? Y aquí también tengo películas, mira, películas, películas del puño de la Estrella del Norte, mira, mira, películas, películas. Ay, no nos puede acercar más porque se desenfoca. Películas, películas, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Mira, videojuegos, videojuegos, videojuegos auténticos. Libros de instrucciones, ¿ves? El juego original, no como la gente que hay en YouTube que te enseña una caja con una fotocopia. Juegos verdaderos. Y bueno, ya que estamos hablando de juegos, se me olvidaba que tenemos un sorteo del juego de PlayStation 4, pero os va a decir cómo participar nuestro compañero de Z80. Buenas, gente del canal Random. Pues sí, tenemos un pedazo de sorteo. Regalamos una copia de El Puño de Estrella del Norte gracias a Coach Media España. Y para participar, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, es tan fácil como suscribirse al canal de Realismo Gamer y también a la taberna de Z80. Dos cositas nada más, ¿eh? Lo único, lo único que si queréis podéis poner en la caja de comentarios algo así como qué nombre le pondríais a una técnica de Kenshiro. Así en plan, el ataque de los mil puños asesinos de tres cabezas. Y revienta cabezas. Bueno, da igual. Tú me has entendido, ¿no? Tenéis hasta el 22 de octubre. O sea, desde ya hasta el 22 de octubre, ¿vale? Pues ha quedado muy claro. Os tenéis que suscribir al canal Gaming del canal Random, que es Realismo Gamer. Suscribiros al canal de Z80 y desearos mucha suerte a ver si os toca la copia de este gran juego. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribíos al canal Random si todavía no lo habéis hecho, que es gratis. ¡Hasta luego! Chau! ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!